Bienvenidos a Reina Turca Novelas. ¿Qué serie turca tiene mejor rating, mejor puntuación? Son fechas en las que muchas series están finalizando temporada, y otras ya han finalizado recientemente, por lo que vamos a hacer un pequeño repaso de cómo van los ratings. Para ello haremos un repaso de la semana anterior del 20 al 26 de mayo, y descubriremos quién es la ganadora. Comencemos por el lunes, en emisión. La serie dramática, Kisil Goncalar, Brotes Rojos, en su episodio 19 una puntuación total de 7.59. Con este episodio ya finalizó su primera temporada. En el día lunes ya no hay ninguna otra serie, pero tranquilos porque Canal D, estrenará hoy mismo una serie muy prometedora la serie llamada Yalan, que nos acompañará si todo va bien en los meses de junio, julio y agosto en ausencia de otras series. Martes en emisión. Este día tenemos la bonita serie de Show TV, Bajar, Primavera, en su episodio 13 tuvo un gran rating total de 8.54. Pasamos al miércoles. En emisión. Tazkagit Makas, Piedra Papel Tijeras, serie de Canal D, que en su episodio 12 tuvo un rating total de 3.74. Sahane Ayatim, Mi Maravillosa Vida, en su episodio 28 una puntuación de 3.21 en el rating total. Y la veterana serie Kurulus Osman, un rating total de 7.13 en su episodio 31 de la quinta temporada. El jueves en emisión tenemos. La serie Injita Neleri, tuvo una puntuación total de 6.15, en su episodio 16. Y Udutsu Sevda, en su episodio 33 tuvo un rating total de 4.91. El viernes en emisión, compiten tres fuertes series que continuarán temporada en septiembre. Kicill Ciccerbeti, Sorbete de Arándanos, tuvo un rating total de 8.05 en su episodio 35 de su segunda temporada. Yali Kapkini, en su episodio 35 de la segunda temporada, es decir su episodio 71, tuvo un rating total de 4.98. Y por último del viernes, tenemos a la serie Gadar, en su episodio 18, tuvo un rating total de 3.35. En el fin de semana, tenemos el sábado en emisión. Kardeslerim Hermanos, la serie Drama que ya va por cuarta temporada, tuvo un rating total de 4.09 en su episodio 36. La serie de Fox, Yavani, en su episodio 35 tuvo un rating total de 3.35. Ygelin, serie de fin de semana de Canal 7 transmitida los sábados y domingos, en su episodio 25, tuvo un rating total de 1.23. Y por último, el domingo, en emisión. Tesquilat, temporada 4, el episodio 30 tuvo una puntuación de 5.16. La serie Kirli Cepeti, Caja de Lavandería, en su episodio 32 tuvo un rating total de 4.34. La famosa serie Yergi, que ya iba por su tercera temporada, tuvo su final, su despedida en su episodio 32 con una puntuación total de 3.85. Y por último, de nuevo la serie de fin de semana, Yelin, en su episodio 26, tuvo un rating total de 1.49. Y en esta ocasión, la ganadora de toda la semana es. Bajar Primavera, con un rating total de 8.54. En segundo lugar, Kisil Cic Cervet y Sorbete de Arándanos con una puntuación de 8.05 y en tercer lugar Kisil Goncalar, Brotes Rojos, con 7.59 de rating total. ¿Te parece justo? Déjame en comentarios cuál serie te interesa más. Recuerda, mañana resumen del episodio 1 de la nueva serie Yalan, que será estrenada hoy, y nos acompañará en el vacío de series del verano. Suscríbete para no perderte nada, y dale a me gusta. Hasta la próxima.